¡Aleluya! ¡Qué bendición! Dios bendiga a los que en esta madrugada se comienzan a conectar. Si se ve un poco oscuro, les pido disculpas que estoy entrando al monte. Llegamos ahora mismo aquí al monte, por eso se ve un poco oscuro. Y tenía que compartir esta poderosa palabra con alguien. Dios bendiga a Jeffrey. Dios te bendiga a Siervo Javier Rodríguez. Dios te bendiga. Magana, Laura Batista, Gabriel de León. Poderoso es Dios. A esta hora de la madrugada. Gloria a Dios. Dios bendiga a los guerreros que están en pie de guerra. A esta hora. Acá en Puerto Rico ya son las 12 y 15. Me imagino que en diferentes estados de Estados Unidos es un poco más temprano. Pero no cosamos. Estoy aquí subiendo al monte. A buscar madera. Gloria a Dios. Y vino esta palabra a mi espíritu para compartirla contigo que estás en sintonía. Así que te invito a que compartas este video en tu muro del Facebook. Voy a estar hablando bajo el tema. El que busca encuentra. El que busca encuentra. Aleluya. Le vine a predicar a los buscadores. Hombres y mujeres de Dios. Que están dispuestos a buscar. Gloria a Dios. El Espíritu Santo siempre me ha enseñado. Que todo lo que se conquista en Dios es a través de la búsqueda. Yo no puedo conquistar si no busco lo que quiero recibir. Entonces el problema de muchos creyentes es que quieren recibir muchas cosas de partes de Dios. Quieren recibir muchas bendiciones. Pero el problema es el siguiente. No están buscando. Conquistar esas bendiciones. Dios me puede hablar. Dios siempre promete. Dios siempre le hace promesas a sus hijos. Pero esas promesas yo las voy a recibir. Y las voy a conquistar. Siempre y cuando yo las busque. El Espíritu Santo me habló a mi corazón. Y me dijo. Mi siervo. Es necesario. Que mi pueblo vuelva a buscar. Ne cali. Y na. El Espíritu Santo me dijo. Mi siervo. Mi pueblo. Ha dejado la búsqueda. Y es algo cien por ciento real. La mayoría de los creyentes han dejado la búsqueda. La Biblia dice que el que busca encuentra. El que busca encuentra. El Espíritu Santo te dice en esta madrugada. Tú quieres encontrar. Entonces comienza a buscar. Yo siento la bendición de Dios. Mala sale. Hay personas sintiendo los ríos de agua viva. Porque están esperando algo de Dios. Pero vine a decirte. Que lo que tú estás esperando. No te va a llegar a tus manos. Tienes que entrar en movimiento. Tienes que levantarte. Y tienes que comenzar a caminar. ¿Sabe cuál es tu problema? Que te detuviste. Sí. Ese es tu gran problema. ¿Qué te detuviste? No avanzaste. Y en esta madrugada. El Espíritu Santo te dice. ¿Sabes cuál es tu gran problema? Que dejaste en la búsqueda. Comenzaste buscando mi presencia. Comenzaste buscando tu milagro. Comenzaste buscando tu bendición. Comenzaste buscando. Pero te cansaste de buscar. Hay personas que me están viendo. Que se cansaron. De buscar. Sí hermano. Porque de tanto y tanto buscar. Llega el momento. En el que nos sentimos cansados. Yo me he sentido cansado. De tanto buscar. Pero el Espíritu Santo me redargulle. Y el Espíritu Santo me dice. Mis siervos. Si te cansas. No vas a encontrar. Lo que estás buscando. Malacús. Si te cansas. No vas a recibir. Eso que tanto anhelas. Y yo vine a aumentarle la fe a alguien. En esta madrugada. Desde aquí. Desde el monte. Vine a aumentarte tu fe. Te vine a decir. Que no te canses de buscar. Porque eso que tú buscas. Está delante de ti. Y muy pronto. Lo vas a abrazar. Pero tienes que persistir. Estaba hablando con un hermano. Ahorita por teléfono. Que aprecio mucho. Y le estaba diciendo. Que esto se trata de persistencia. Las bendiciones se conquistan. A través de nuestra persistencia. Dios quiere que nosotros. Seamos persistente. Así te dice el Espíritu Santo. Amber Javier. Esa prueba que ha llegado a tu vida. No es para muerte. Sino para yo glorificarme. En medio de ella. Dice el Espíritu Santo. Hay cosas que no puedes entender. He tenido que llevarte al desierto. Para trabajar contigo. Amber Javier. Te dice el Espíritu de Dios. En medio de tu desierto. Yo te estoy formando. En medio de tu desierto. Yo estoy trabajando contigo. Aunque ahora no lo puedas entender. Verás lo que voy a hacer contigo. Te dice el Espíritu. Dios bendiga a los ministros. Que se siguen conectando. Más soré. Ha bajado la unción. El Espíritu Santo está ministrando. Y yo vine a decirte. A los ministerios que están en sintonía. Que vienen cosas grandes. De parte de Dios este año. Para ustedes. Puertas se abrirán. Puertas grandes. Se comienzan a abrir. Yo escucho puertas abriéndose. Vine a decirte. Ministro evangelista. Que estás en sintonía. Que no te canses de buscar. Si dejaste de subir al monte. A buscar madera. Vuelve a subir al monte. Vuelve. Vuelve. Vuelve a ayunar. Le estoy hablando a personas. Que se cansaron. En medio de la búsqueda. Hermanos. Porque cuando nosotros. Queremos encontrar algo. Y llevamos tiempo. Buscándolo. Y no lo encontramos. Lo primero que sentimos. Es desánimo. Yo no sé cuántas veces. A ti se te ha perdido algo. En tu hogar. Se te pierden las llaves de tu carro. Se te pierde algo de gran valor. Y tú lo comienzas a buscar. Y pasa tiempo. Y tú buscando. Y no encuentras. De momento te cansas. Y dice. Ah, yo lo busco más después. Y así hay personas. Que están en sintonía. Que dijeron. Ah, yo sigo buscando mañana. Pero el Espíritu Santo te dice. No es mañana. Es hoy. Camasala. Hay personas. Que dejaron para mañana. Lo que pudieron hacer hoy. Hace tiempo. Te dice el Espíritu. Que tú eras para recibir. Eso que tanto anhela tu corazón. El problema fue que te detuviste. Ese milagro. Esa bendición. Vine a hablarte bajo el Espíritu. No con palabra humana. Vine a decirte que te tienes que mover. Que es necesario que te muevas. El Espíritu Santo ha visto tus lágrimas. Te has esforzado. Has sido valiente. Ha llegado el cansancio. Hermanos. Somos seres humanos. Yo me he desanimado muchas veces. Muchas veces ha llegado el desánimo a mi vida. Pero cuando llega el desánimo y me quiere doblegar. Escucho la voz del Espíritu que me dice. Mi siervo. No te puedes desanimar. Y yo vine a decirle a un ministro de Dios. No te puedes desanimar. Lo que tú esperas recibir está más cerca. Sí, está más cerca de lo que tú te lo puedas imaginar. Vine a decirle a alguien que se cansó. Porque yo veo a muchas personas cansadas que comenzaron buscando, pero se cansaron de buscar. Ese es el problema de la mayoría de los ministerios que comienzan buscando la unción. Comienzan buscando la presencia del Espíritu Santo. Ayunando, orando, vigilando. Pero de momento se cansan. Ahí está el problema. El Espíritu Santo me dijo. Mi siervo, te voy a revelar un misterio. No te canses de buscar. Porque si te cansas de buscar, nunca vas a encontrar lo que estás buscando. Y el Señor me reveló un misterio y me dijo. Mi siervo, te voy a revelar un misterio. Cuando llegue el cansancio es porque tú estás cerca. Estás cerca de lo que quieres encontrar. Y Satanás lo sabe. Entonces, una de las estrategias de las tinieblas es cansarte. Óyelo, varón de guerra. Óyelo, mujer de guerra. Yo sé que hay personas hablando en lengua. Como azúcar, mando y akima. Yo sé que hay personas sintiendo ríos de agua viva porque esta unción. Amazo, kima. Está fluyendo en la palabra. Amazo, amazo. Vine a animarte en el Espíritu. Vine a levantarte el ánimo. Y vine a decirte aquí. Aquí vine a decirte de parte de Dios que te vuelvas a animar. Que vuelvas a recobrar el ánimo. Te dice el Espíritu. Yo sé que te cansaste, te dice Jehová. Yo sé que te desanimaste. Y muchas veces me dijiste en oración, Señor, pero tanto que yo ayuno y no veo nada. Señor, tanto que yo me guardo para ti y no veo nada. Tanto que yo te pido que me uses. Tanto que yo te pido que me sane. Tanto que yo te pido que me bendigas. Y no veo nada. No veo tu mano moviéndose a mi favor. Pero te dice el Espíritu. En breve tus ojos lo van a ver. Yo siento a Dios. En breve. Estoy viendo una mujer que estaba en una guerra fuerte. Mujer Satanás estaba atacando tu salud. Te sentías oprimida por la enfermedad. No costimas. Hay unas dolencias en tu cuerpo. Quima casi no puedes dormir. En la madrugada, en la noche te desvelas. A causa de los dolores en tu cuerpo. Te dice el Espíritu. Mujer, tu milagro viene de camino. No, no te canses de buscar. El problema es que cuando nosotros nos cansamos de buscar, aceptamos la condición en la que estamos. Una persona que está enferma, me explico. Un cristiano que está enfermo, cuando se cansa de buscar su sanidad, se aferra a la enfermedad. Y el Espíritu Santo te dice, esa enfermedad no es tuya. Ese cáncer no es tuyo. Esa hepatitis no es tuya. Ese problema que hay en tu cuerpo no es tuyo. No te aferres a él. Hay personas que como pasan tiempo orando para que Dios los sane, orando para recibir un milagro y el milagro no llega. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Se aferran a la enfermedad. Hay personas orando para que Dios les supla un mejor trabajo, pero como el trabajo no llega, se aferran a la crisis. Y yo vine a decirte, Bacu, Saman, Tokuma, vine a traerte voz de Dios, a decirte, no te aferres a la enfermedad. Tampoco te aferres a la crisis, porque tú no naciste para vivir en crisis. No, la crisis no proviene de Dios. Tú no naciste para vivir en miseria. Y hay personas, hay muchos cristianos que se aferran a la condición en la que están viviendo, se acostumbran a ella, se acostumbran a la enfermedad, se acostumbran a la miseria, se acostumbran a la escasez, se acostumbran a la crisis, se acostumbran a vivir en derrota. Yo siento a Dios tremendo aquí en el monte, mala, sama, yo veo un manto bajando, kimara, soma, se acostumbran a vivir cabizbajo, se acostumbran a vivir en derrota, se acostumbran a vivir en depresión, en ansiedad. Y yo vine a decirte, vine a decirte, vine a decirte de parte del Espíritu que no te puedes acostumbrar a esa condición, porque esa condición no es en la que Dios te quiere. Dios te quiere en victoria, Dios te quiere en pie de guerra, Dios te quiere sano, Dios te quiere bendecido, Dios te quiere masamana, masamana en abundancia. Vine a decirte de parte del Espíritu, no te aferres, no te aferres a esa situación que ha llegado a tu vida. Hermano, porque cuando nos cansamos de buscar, automáticamente nos aferramos a ese proceso, a esa enfermedad. Yo sé que hay personas que se han cansado de buscar algo, hay personas que se cansaron de buscar su milagro. Ay, azoala, ijali, ui rabacaba, shinatuanamando, yakanana. Hay personas que se cansaron de buscar su milagro y se aferraron a la enfermedad. Y el Espíritu de Dios te está hablando y te dice, no te aferres a la enfermedad, porque por mi llaga tú eres sano. Por mi palabra tú eres sano, te dice Jehová. Pero no te puedes aferrar, no te aferres al desierto, porque Dios te metió en el desierto momentáneamente. Ese desierto no es eterno. El problema de los cristianos es cuando se acostumbran a un panorama que no es el que Dios diseñó para ellos. Está bajando una palabra de ciencia y sabiduría aquí. Cuando tú te acostumbras a un panorama que no es el que Dios diseñó para tu vida, te aferras a él y mueres en él. Por eso hay personas que mueren enfermas, porque se aferraron a la enfermedad y se cansaron de buscar su sanidad. Por eso hay cristianos que mueren en crisis, en depresión, en derrota, porque se acostumbraron a ese panorama. Y el Espíritu Santo te dice, yo te voy a sacar de ahí, pero a mi tiempo. Pero no te voy a sacar si no comienzas a buscar algo mejor. Hermano, cuando nosotros dejamos de buscar algo mejor en Dios, nos morimos. El cristiano está diseñado para todos los días buscar algo nuevo. Los discípulos todos los días tenían una experiencia nueva con Jesús. Alguien que diga, yo siento gente hablando en lengua, se ha metido la unción. Los discípulos todos los días tenían una experiencia nueva con Jesús. Impresionante. Todos los días los discípulos tenían una experiencia con Jesús. Veían a Jesús sanando un leproso. Veían a Jesús resucitando un muerto. Veían a Jesús dándole vista a un ciego. Todos los días ellos veían un milagro nuevo. Todos los días ellos buscaban una experiencia nueva. Nosotros como creyentes tenemos que todos los días buscar una experiencia nueva con el Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos de buscar una experiencia nueva, nos secamos automáticamente. Cuando nosotros pensamos que lo hemos visto todo, que ya hemos alcanzado todo de parte de Dios, está 100% equivocado. Todos los días tenemos que buscar algo nuevo porque Dios tiene para nosotros todos los días algo nuevo y algo diferente. El Espíritu Santo te dice la bendición de ayer pasó. Hoy yo tengo una bendición fresca y nueva para ti, hermano. Y yo vine a hablarte de parte del Espíritu que no te canse de buscar cosas nuevas, porque hay cosas nuevas que Dios quiere entregarte. Hay cosas nuevas, hay cosas nuevas que Dios te quiere entregar, pero tienes que buscarlas. Ese es el detalle, ese es el punto. No puedes quedarte en ese panorama de opresión, en ese panorama de crisis, en ese panorama, gloria a Dios contrario, en ese panorama de desierto. No puedes quedarte ahí. Hay una tierra que fluye leche y miel que te está esperando. Hay una tierra de Canaán, una tierra fructífera, una tierra bendecida que Dios ha diseñado para ti. Pero tienes que buscar esa tierra. Si te acostumbras a el desierto, te va a pasar como al pueblo de Israel que murió en el desierto y solamente la generación nueva entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se acostumbraron al desierto y hay muchos guerreros que se están acostumbrando al desierto. El Señor te dice, ese desierto es momentáneo. No te acostumbres a él. Yo siento que esta palabra está tocando a alguien. Ese desierto es momentáneo. Ese desierto es pasajero. El Espíritu de Dios te dice, no te acostumbres a él porque yo te voy a sacar de él muy pronto. Dice el Espíritu Santo. Brenda Acevedo, no te acostumbres al desierto porque muy pronto el Espíritu de Dios te va a sacar de él. Yo siento una bendición especial. Hay una mujer, Amás Salás, tú, mía, no. Y Liba, que estaba tratando de dormir y por casualidad tomó el teléfono y entró al Facebook. Tienes la luz apagada, pero te dio con tomar el teléfono y ahora mismo estás viendo este video en tu cuarto con la luz apagada. Estabas lista para dormir. Te dice el Espíritu. Hay una decisión que tienes que tomar. Y más, te has sentido confundida, pero te dice Dios. Dios, yo aclaro tu mente, aclaro tus pensamientos y yo dirijo tus pasos para que tomes la decisión correcta. Ahora mismo tienes como una blusa color rosa. Te dice el Espíritu Santo. Tranquila que yo voy a mover todo a tu favor. No tendrás que abrir tu boca porque yo lo haré por ti. Por cuanto he visto la humillación de tu corazón, en breve verás lo que hago. Se ha metido la unción aquí poderosamente. Esa es la palabra en la que quiero enfatizar en esta madrugada, desde aquí, desde el monte. No te canses de buscarte, dice el Espíritu. Mantente buscando diariamente. Esto se trata de consistencia. Consistencia. Muchos cristianos necesitan ser consistentes en la oración. Muchos cristianos necesitan ser consistentes en el ayuno. Muchos cristianos necesitan ser consistentes en la vigilia. Dejaron de ser consistentes. Cuando dejamos de buscar, perdemos la consistencia. Hay personas que llevan meses sin ayunar y están en sintonía. Llevan meses sin ayunar. El Espíritu Santo te dice, vuelve a los ayunos que dejaste. Hay personas que llevan meses sin hacer una vigilia. El Espíritu Santo te dice, vuelve a hacer vigilias de nuevo. Alguien tiene que decir amén. Jeffrey, en breve el Espíritu Santo te va a sorprender. Jeffrey, candos, miuta y tostuma. Hay un gigante que va a caer. Vi como un ángel le cortó la cabeza a ese gigante ahora mismo en visión. Vi un ángel con una espada que se movió como un relámpago. Y le tumbó la cabeza a un gigante, Jeffrey. Te dice el Espíritu. Quitum seré. Ibasuturumakisto mistalí. Y manso, yo he visto tus luchas. Y na tucumas, ole. He tenido que trabajar contigo en medio de grandes guerras. Porque el ministerio que tengo contigo es un ministerio de guerra. Es un ministerio de autoridad. Es un ministerio en el cual te enfrentarás a grandes fieras. Pero mira, vencerás. Ahí ando, Kima. Vencerás por cuanto en mí has confiado. Te dice el Santo de Israel. Hermano, hay un peso de gloria aquí especial. Y turumando y acánsole. Insoma. Yo veo como Dios cancela un diagnóstico médico. Hermano, hay una persona que en dos semanas tiene una cita médica. Te van a hacer unos laboratorios. Unos análisis. Y lanzo. El Señor te dice que vayas en paz. Porque esos laboratorios van a salir bien. Nakuma, natustama. No van a basó. Ay, Dios mío, gracias. No van a encontrar nada negativo porque yo soy tu sanador. Y en esta noche estoy derramando sobre ti una unción sanadora. Dos semanas. En dos semanas te iban a hacer unos estudios. Pero el Señor te dice que ahora estás sanando tu cuerpo. Ay, recibe tu milagro. Y vas a más. Es más, estoy viendo la fecha. En enero 18. Enero 18 era tu cita. Enero 18 era tu cita médica. Pero Dios dice que todo saldrá bien porque el camandoco masama. Él está derramando sobre ti unción sanadora en esta hora. Hay algo tremendo. Aquí hay una unción que se ha metido a esta hora de la madrugada. Paz tu mando. O talenso cu. Urra vacando. Se ve oscuro porque estoy aquí en el monte, hermano. Hay una unción aquí especial. Hay algo que se ha desatado. Macuá hasta cuá. Hay un peso de gloria. Cuáles hay. Que se ha metido. Hay fuego de Dios. Amá. Urra vacando. Quima. Hay ángeles ministradores en esta hora. Urra vacando. María Ríos. Oye lo que te dice Jehová. La unción que yo he depositado sobre ti es una unción de guerra. Y tan am so quima. He estado peleando en el campo de batalla. Pero te dice Jehová. La unción que yo he depositado en ti es una unción. Amá. Kuma. Y mandó para avanzar y no para retroceder. Te dice Jehová avanzando, avanzando, avanzando. El enemigo ha querido verte retroceder. Pero te dice el señor María Ríos. Es avanzando que te quiero. Avanzando es que te quiero. Te dice el santo. Padre se ha metido la gloria del espíritu de Dios aquí tremendo. Es tiempo de buscar. Es tiempo de persistencia. Sigo escuchando esa palabra en mi espíritu. Persistencia. El espíritu santo quiere que seamos persistentes en la oración. Hay personas que dejaron de orar. Vuelve a orar. Hay personas que dejaron el ayuno. Vuelve al ayuno. Hay personas que dejaron la vigilia. Vuelve a la vigilia. Hay personas que dejaron de congregarse. Vuelve a congregarte. Yo siento la unción. Persistencia. Dice el santo. Quiero que mi pueblo sea persistente. Dice Jehová. Hay algo aquí especial. Lucas. Amén. Dios te bendiga. Anel Rivera. Jeffrey. Dios te bendiga. Guidalis Estrada. Dios te bendiga. Oye bien lo que te dice el espíritu santo. Yadira Rivera. Y me apresuro yo. Me apresuro yo. Y me muevo a tu favor. Dice el espíritu. Urando. Hay un espíritu que está siendo atado en esta hora. Dice Jehová. Yo he visto tu guerra. Yo he visto tu guerra. Dice el espíritu de Jehová. Y por ti me estoy moviendo. Por ti me estoy moviendo. Dice el espíritu de Jehová. Por ti me estoy moviendo. Yadira Rivera. He puesto sobre ti una armadura de guerra. He puesto sobre ti una armadura de guerra. Te he ceñido. Dice Jehová. Y vio coman so kuma. Y vio coman so kuma. Y vio coman so kuma. Hay algo rompiéndose en esta hora en tu contra. Hay tramas de las tinieblas que se están si amacusta. Que están siendo rotas en esta hora. Veo la mano de Dios rompiendo trampas en tu contra. En contra de tu casa. Yadira Rivera. Te dice el espíritu. Yo rompo, rompo, rompo y rompo. Y está manso. Rompo, rompo y rompo y rompo. Yadira Rivera. Dice el santo de Israel. Y balazucua. Mira esto. Yo soy la de la camisa rosa que iba a dormir. Esa palabra era para mí. La reciba. La recibo en el nombre de Jesús. Te estoy diciendo que el Espíritu Santo no se equivoca. Dios habló hace unos minutos atrás. Que había una muchacha, una mujer. Que estaba a punto de dormir en su cama. Y tomó el teléfono. Y entró a Facebook. Y vio el mensaje. Y se quedó ahí. Y el Espíritu le habló. Tenía una camisa rosa. Porque Dios especifica. Amando. Kima. Namazama. Dios es bueno. Ura, va, cama. Hacia adelante. Guadalí. Dios tiene el control. Y Dios te va a dar la sabiduría. Para tomar la decisión correcta. Dios tiene el control de todo. Ubra, toma, ansoja. Oh, yo siento la unción. Tengo ganas de correr. Vine a decirte que no te rindas. Vine a decirte que tienes que buscar. Que tu bendición está cerca. Tu milagro está cerca. Que no te acostumbres a ese desierto. Que no te acostumbres a esa crisis. Que no te acostumbres a esa escasez. Que no te acostumbres, no te acostumbres a esa prueba. Porque es momentánea. Es momentánea. Busca, 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 busca. Lo que tanto anhelas. Eso que tu anhela va a llegar cuando te propongas a buscarlo. Eso que tu anhela va a llegar cuando te propongas a ir detrás. Dios, balón. Salé, balón. Eso que tu anhela va a llegar cuando te propongas a buscarlo. Dios mío. Ana Marcela, tengo una palabra para ti. Tengo una palabra para ti en mi espíritu. Oye lo que te dice el Espíritu de Jehová. Ibia, salud. Solamente créeme a mí. Ana Marcela Ochoa. Solo créeme a mí, te dice el Señor. No permitas que la duda entre en tu corazón. Satanás ha querido hacerte dudar. Te dice el Señor. No permitas que la duda mate tu fe. Solo créeme, te dice Jehová. Solo créeme. Y tus ojos verán lo que tanto anhelas. Hay algo especial. Es tiempo de buscar a Dios. El que busca, encuentra. Eso es una regla de oro. Alábalo. En el espíritu. Eso lo dijo Jesús. No lo dije yo. Lo dice la Biblia. Lo dijo Dios. Salió de la boca de Dios. El que busca, encuentra. Eso no falla. El que busca, encuentra. ¿Por qué te detuviste? ¿Por el cansancio? ¿Por qué te detuviste? ¿Por el desánimo? ¿Por qué te detuviste? Más sale, llama, levántate de nuevo y comienza a buscar. Solamente los que buscan son aquellos que conquistan y reciben. Yo quiero orar. Yo siento a Dios. Belén Delgado, hay una petición que tienes delante de mi presencia. Yo la conozco, te dice el santo. Yo conozco cuál es esa petición. Y en breve voy a obrar. En breve me voy a mover. En breve me voy a glorificar. Yo te aliento. Veo el aliento de Dios sobre ti. Veo el aliento del Espíritu sobre ti ahora, Belén Delgado. Recibe el aliento del Espíritu ahora. Hay algo especial. Kima, hay una persona que siente como que la llaman. Sientes como que te llaman por el nombre. Y cuando buscas quien te llama, no hay nadie. Eso te pasa frecuentemente. Sientes como que alguien te llama. Pues yo traigo palabra de Dios para ti. Vine a decirte que hay un Espíritu airado contigo. Hay un Espíritu que está bien airado contigo. Y vine a decirte de parte de Dios que entres en tres días de ayuno y de oración. Porque en esos tres días ese Espíritu será atado. Llevas tiempo sintiendo que esa voz te llama. Con frecuencia te llama esa voz. Y no escuchas a nadie. Buscas a ver quién es el que te llama, pero no es ninguna persona. Es un Espíritu que te ha perseguido desde tu niñez. Pero te dice Jehová que ese Espíritu será reprendido cuando entres en el secreto y hagas tres días de ayuno y oración. Sepárate para mí, te dice el santo. Hay algo tremendo aquí. Hay una persona que no podía mover su brazo derecho. Cuando levantabas tu brazo derecho te daba un fuerte dolor en tu brazo derecho. Levántalo ahora. Levántalo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el dolor ya no va a estar. Oh, persistencia quiero, dice el Señor. Persistencia quiero en medio de mi pueblo, dice el santo. Quiero que mi pueblo sea persistente en la oración. He visto como muchos han dejado de orar, dice el Espíritu. He visto como muchos han dejado de buscar mi presencia, se han cansado de buscarla. Yo, Jehová, lo he visto. He visto mucha fatiga en medio de mi pueblo. He visto mucho cansancio en medio de mi pueblo, dice Jehová. Y yo quiero que se levante un ejército. Quiero que se levante un ejército. Y comiencen a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, como en los viejos tiempos. A buscar mi presencia. A buscar mi gloria. Yo recompensaré, dice Jehová, a aquellos que se levanten a buscar mi presencia, dice Jehová. Yo los recompensaré. Tengo recompensa para ellos. Tengo recompensa para aquellos que se levanten y comiencen a buscar. Iman Solumalei. Espíritu de búsqueda, estoy depositando en mis hijos. Espíritu de búsqueda. Espíritu de búsqueda, estoy depositando. Yo siento la mano de Dios ahora. Dios está depositando en ti, guerrero. Dios está depositando en ti, guerrero. Espíritu de búsqueda para que te levantes nuevamente y comiences a buscar la presencia de Dios. Para que te levantes nuevamente y comiences a buscar la unción de Dios en oración. Basta ya. Reprende la vagancia espiritual. Amaso esa vagancia espiritual que ha querido atarte para que no ores. Esa vagancia espiritual que ha querido atarte para que no vigiles. Esa vagancia espiritual que ha querido atarte para que no busques a Dios. Reprendela. Amasama, levántate. Comienza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Porque todo aquel que busque ciertamente encontrará. Porque yo recompenso a aquellos que buscan con hambre, con intensidad, con pasión, mi presencia. U-ra-ba-ki-ma-na-ma-sanda, Elizabeth Abreu. Veo allí la mano de Dios quitando algo que estorbaba. Veo la mano de Dios, Elizabeth Abreu, quitando algo que estorbaba tu camino. Nada te será de estorbo porque yo quito y limpio el camino para que camines, dice Jehová. O hay algo aquí tremendo. Vamos, comparte este video. Compártelo. Comparte este video. Hay personas que están en vigilia. Yo no iba a transmitir a esta hora. Los que siguen este ministerio saben que a esta hora yo casi nunca transmito, a menos que sea el Espíritu que me mueva. La hasta mía. Pero hay mucha necesidad. Y el Espíritu me dijo, dile a mi pueblo que busque. Porque se cansaron de hacerlo. Se cansaron de hacerlo, me dijo el Señor. Y se acostumbraron a ese panorama. Ese panorama, ese escenario de crisis, de desierto, de pruebas. Se acostumbraron a él. Se aferraron a él. Y se cansaron de buscar. Y se cansaron de buscar. Wow, yo siento a Dios aquí tremendo. Ojalá, ya va. Y ahí salió, Nacilía. Nacilía, 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 Nacilía. Salímalo todo el día. Besar. Gloria, salió a misafaina. Arelis Velázquez, esfuérzate, esfuérzate, recibe fuerzas nuevas. Hay fuerzas nuevas sobre ti. Dios te fortalece. Giraba, Capellán, Montané, Montañés. Oye lo que te dice Jehová. Yo pongo calzado nuevo en tus pies. Has caminado por camino de pedregales y tu calzado se te ha desgastado. Pero yo pongo calzado nuevo, dice el Espíritu. Yo pongo calzado nuevo, dice Jehová. Calzado nuevo pongo en tus pies, dice el Espíritu Santo, para que camines. Wow, yo siento a Dios aquí tremendo. Hay milagros. Hay liberación en esta madrugada. Siento dolencias desapareciendo de los cuerpos. Veo a Dios platificando muelas. Padre, platifica muelas ahora, en el nombre de Jesús. Anasso, veo mujeres recibiendo platificación de muela. Corre al baño y revisa tu dentadura. La cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ahora, Padre, para tu gloria. Algo está pasando. Veo a Dios tocando dentaduras en esta hora. No hay platificación de muela en esta hora. Gracias, Jesús. Veo una persona que tenía como un pie torcido. Tenías como un pie torcido. El poder de Dios está enderezando tu pies en esta hora. Hay una persona también que no tenía curvatura en sus pies. El poder de Dios crea la curvatura. Ahora mismo siento la unción. Hay cosas que están aconteciendo en el espíritu aquí. Hay una persona que le levantaron una difamación. Hay una persona que está en sintonía, que está en guerra. Te levantaron. Te levantaron una difamación. Y te están difamando. Y te dice Jehová, guarda silencio y solo ora que verás mi justicia. Solo quiero que ores, te dice el Señor. Verás lo que yo voy a hacer. Yo te voy a hacer justicia. Te dice Dios, porque yo sé que es mentira. Y mantén la calma, te dice el Santo. Hay algo poderoso. Veo un pastor que está ahí y no ha escrito nada. Pero es un pastor de Dios que está en sintonía y está en una guerra tremenda. El Espíritu Santo te dice, los demonios han querido robarte la finanza. Pero yo soy tu suplidor. Mío es el oro. Mío es la plata. Yo te bendeciré. Vienen bendiciones de camino. Antes, antes, antes que termine el mes de enero. Dice Jehová que vas tú, maquimanso, que vienen finanzas entrando. Y vaso, maquando, porque yo prometí suplirte y yo te supliré. Yo siento la gloria del Espíritu Santo. Quima la chama y manso evangelista. Prepárate que Dios te saca. Dios te saca de ese lugar. Hay un evangelista que está en sintonía, que le está pidiendo a Dios confirmación porque está en un lugar donde se siente incómodo y quiere que Dios lo lleve a otro lugar, a otra iglesia. Te dice el Espíritu Santo, te saco, pero te saco con la frente en alto. Mi kumanatale te saco con la frente en alto. Te dice el Espíritu te saco con la frente en alto. Te dice Jehová evangelista. Le estás pidiendo a Dios. Le dijiste, Señor, dirígeme, dirígeme. Que tú quieres que yo haga? Siento que mi ministerio no crece. Siento que mi ministerio está detenido, estancado. Te dice Jehová y más ama. Te llevo a otro lugar donde vas a crecer y más donde van a valorar tu ministerio. Te dice Jehová, se ha metido la unción. Siento palabra de confirmación. Uca, lista, li, man, salí, male. Hay una mujer que le dijo a Dios, Señor, este es el varón que tú tienes para mí. Aman, Soquí, me estás conociendo un varón y para que tú veas que Dios que está hablando, su nombre comienza con la letra J y le estás preguntando a Dios. Señor, esta relación es tuya, no es mía. Te dice Jehová, amás, sacúdete antes que sea tarde, porque él tiene otros planes, tiene otros planes, él tiene otros planes, de frente aparenta una cosa, pero su corazón ama, quima, imanatuma, en su corazón ama, quima, soma. Hay pensamientos, sacama, que no son de bendición y solo quiere hacerte caer. Hay una trampa con tu nombre, sacúdete, mujer de guerra, apresúrate. Me pediste que te hablara, pues te estoy hablando. Esa relación no es mía, esa relación no es mía, esa relación no es mía, te dice Jehová. Hay una persona que quiere viajar para el estado de Camanzoquima o de Pensilvania. Quieres viajar, no sé si, gloria a Dios, quieres como vivir en ese estado. No, 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 no. Eso no está en mis planes, dice Jehová. No está en mis planes que tú vivas en Pensilvania. Sí, masoma, quima, viene mudanza, pero no para ese estado, sino para otro en el cual serás de bendición. Ahí te dice el espíritu. Hay algo aquí tremendo de parte de Dios, quima, sama. Veo el número, hay cama, un número de seguro social que termina con 1401, 1401. Te dice Jehová, levántate, levántate y pelea. Has dejado de pelear por tu bendición. Levántate y pelear. Yo siento la ciencia de Dios aquí. Levántate y pelea, apresúrate. Te dice Jehová. Hay una persona que está orando para que Dios le dé una criatura. Hay una persona que está orando porque quiere tener un niño. El Señor te dice, este es el año de tu milagro. Amazo, los médicos te dijeron que no se podía, pero yo, Jehová, te doy esa bendición. Serabashanda. Yo, Jehová, pongo esa criatura en tu vientre y te gozará. Hay una hernia que desaparece. Hay una hernia que desaparece en esta hora. Hay una mujer que tiene miedo. Amazo, a la enfermedad de cáncer. Le dijiste a Dios, Señor, yo no quiero que el cáncer llegue a mi vida. Amazo, el diablo te dice al oído. Vienen pensamientos que a ti el cáncer te va a tocar. Te dice Jehová, mentira del diablo. El cáncer no va a llegar a tu vida porque yo te tengo cubierta. Una tía tuya murió de cáncer. Dios mío, una tía tuya murió de cáncer y como ella murió de cáncer, jamás ama. El diablo te dice que tú también vas a morir de cáncer porque te están dando unas molestias en tu cuerpo. Pero te dice Dios tranquila que el cáncer no te va a tocar porque yo tendré misericordia de ti. No permitiré que el cáncer te toca. No morirás de cáncer, te dice el santo de Israel. A la sama, a la sama, a la sama. Hay una mujer que está apartada. Estás apartada, pero tú eres una adoradora de Dios y todavía le cantas a Dios cuando vas en el carro. Cuando estás en tu casa, le cantas a Dios. Tienes una batalla interior. Hay algo que te dice levántate, pero no puedes. El Señor te dice yo te fortalezco, guerrera, porque tú eres una adoradora. Esa voz te la di. Yo fui el que ungí tu garganta desde el vientre de tu madre. Y yo fui el que te di esas cuerdas vocales para que me adores en espíritu y en verdad. Adórame, te dice Jehová. Mira, hermano, se ha metido. Ya hay 500 personas en sintonía. Anda, está ahora de la madrugada 518. Vamos, comparte este video. Vamos a llegar a 700, 800 personas que necesitan administración. Aman, socuata, lisa, más. Hay una mujer que estaba bebiendo pastillas, pastillas antidepresivas. Amazo, hay un espíritu. Te sientes como un espíritu como que te quiere volver loca. Anan, socu, malaba, salakiba, sokelaba. Hay un espíritu que te atormenta, que te aflige, que te oprime. Amazo, hay liberación ahora. Hay liberación ahora. Hay liberación ahora sobre tu vida. Hay liberación ahora. Adéje basaba. Cadenas mentales se rompen ahora. En el nombre de Jesús. Cadenas mentales se rompen ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una mujer que tenía problemas en los nervios. Otra mujer. Otra mujer. De nada lloras, ama. De nada lloras. De nada. Padre, ¿qué es esta revelación? Me estoy quemando aquí. Hay una mujer. Me revela el Espíritu Santo. Que Satanás está atacando sus nervios. De nada comienzas a llorar. Como si estuvieses en una depresión crónica. Se te salen las lágrimas. Pero te dice Jehová en esta madrugada. Te dice el Espíritu Santo en esta madrugada. Que ya no más. 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 Ahora mismo veo la mano de Dios. Evacúa. Penetrando tu corazón. Y arrancando algo de él. Ahora también veo una persona siendo operada del corazón. Te daban como unos dolores. Unos dolores en el corazón. Como comatusta limanzó. Y te daba miedo. Te daba miedo. Cuando te daban esos dolores te asustaba. Pero esos dolores no te van a volver. Ay, en el nombre de Jesús recibe tu milagro. Hermano, se ha metido la gloria de papá en esta hora. Hay personas devolviendo. Van a comenzar a vomitar. Enfermedades ahora. La cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora hay liberación. Agua, paso, papá, papá, papá. Hay liberación ahora. Hay liberación ahora. Se están rompiendo cadenas ahora. Las grandes cadenas se están rompiendo ahora. En el nombre de Jesús. 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 Ahora, ahora recibo un milagro de Dios. Omaira Rivera. Yo te estoy capacitando. Omaira Rivera. Yo soy. Yo soy el que estoy trabajando en ti. Aún tu familia. Aún tu familia se quedará sorprendida con la obra que yo voy a hacer contigo. Hay experiencias que te voy a dar. Mantén la calma. No desespere. Solo clama a mí que yo te responderé. Te dice el santo de Jehová. Gabriel de León. Te dice el Espíritu Santo. Yo soy el que voy a hacer en tu vida. Come del rollo. Escudriña mi palabra. Porque la vas a predicar. Gabriel de León. Te dice Jehová. Vas a hablar de mi palabra. Y contarás de mis maravillas a otros. Te dice el Espíritu Santo. Vamos, comparte este video. Vamos, compártelo en tu muro del Facebook. Dale a compartir. Vamos a ver si se conectan más. Porque hay muchos que necesitan la administración. Que están ahí. Que no pueden dormir. Que están batallando a esta hora de la madrugada. Que están batallando. Se sienten deprimidos. Se sienten solos. Se sienten que Dios no los ama. Que Dios no los escucha. Mentira del diablo. Amando. Tienen que comenzar a buscar de nuevo. Para que se vuelvan a levantar. Tienen que comenzar a buscar de nuevo. Para que arrebaten su bendición. Tienen que comenzar a buscar de nuevo. Para que las puertas se abran. Tienen que. Tienen que comenzar a buscar de nuevo. Para que Dios haga cosas grandes en sus vidas. Johanna Rivera Vega. Hay algo que es cancelado ahora. Hay algo que venía en tu contra. Que es cancelado en esta madrugada. Escucho la palabra cancelación. Dios comienza a cancelar. Amando aquí. Abazo. Amando a mi pueblo estoy. Dice el Señor. Fortaleciendo a mi pueblo estoy. Dice Jehová. Fortaleciendo a mi pueblo estoy. Dice el Espíritu Santo. Fortaleciendo. Fortaleciendo a mi pueblo estoy. Dice Jehová. En esta hora de la madrugada estoy fortaleciendo a mi pueblo, dice el Espíritu En esta hora de la madrugada estoy revistiendo a mi pueblo, dice el Espíritu Santo En esta hora de la madrugada estoy levantando manos caídas, dice el Espíritu Santo En esta hora de la madrugada estoy poniendo calzado nuevo, dice el Espíritu Santo en mi pueblo Malajama y Manasalía Amén Limarta El ataque ha sido fuerte Porque la bendición se agiganta Dios multiplicará tu bendición Así que regocíjate Uidalis dice que es fuego Dios no te levantó Para que tú estuvieras ahí Dios te levantó para llenarte Recibe fuego Recibe la unción que pudre los yugos Ahora Dios mío Siento el poder del Espíritu Santo Aquí hay algo tremendo Evi Valle Solo confía y la montaña se moverá Solo confía Y Sainé Mira Hay un joven que me está viendo Estás ahí Dios te está llamando Y tú lo sabes Dios te está llamando Y tú lo sabes Tienes una batalla No sabes si creer o no creer Pero tú eres temeroso de Jehová Y tú sabes que Dios Te está llamando Porque tú fuiste Escriado en el Evangelio Pero te apartaste Te apartaste Yo veo que cuando pequeño Te llevaban a las clases bíblicas Y te apartaste Y sabes que Dios te está llamando Porque Dios te quiere usar No ha sido fácil tu vida No ha sido fácil Pero Dios te ha guardado De muchos peligros Tienes un amigo Seramasa Un amigo Manastore Y camas que la muerte Lo persigue Hay una bala Hay una bala con su nombre Hay una trampa Que Satanás te tiene Porque los demonios Están pidiendo tu cabeza Gritos Te dice Jehová Que no es casualidad Que en esta hora Tú estés escuchando Este mensaje Tu corazón Te está palpitando Aceleradamente Corre a mis pies Porque yo quiero guardar Tu vida Hay una mujer Que está orando Por ti No una Son dos Que oran Y oran por ti Malazo Dios ha venido Hablándote A través De diferentes cosas Te ha dado señales No ignores La voz de Dios No ignores Mi voz Te dice Jehová Porque tú sabes Que yo te estoy llamando Ese amigo tuyo Tiene una bala Con su nombre Una bala Con su nombre Y también es apartado Y lo he llamado Y tampoco me quiere escuchar Veo que sales Para un lugar Como si fuese una fiesta Veo que sales Empieza como si fuese Una pelea Veo que entras Como a defender A una persona Y esa noche Satanás quiere traer muerte A tu vida Pero te dice Jehová Que en esta hora Él te da una oportunidad Y tú sabes Que Dios te está hablando Dios te está hablando Lista Ana Y a tu amalu Ahora mismo Ahora mismo estás sentado Estás sentado Viendo este video Y sientes que el corazón Te parpita fuertemente Estás sentado Viendo este video El Señor te dice Esta es tu noche Esta es tu noche Hay un espíritu de muerte Hay un espíritu de muerte Hay un espíritu de muerte Hay una trampa Hay un espíritu de muerte Que te persigue Dios me revela tu nombre Te llamas Ricardo El Espíritu Santo te dice Te doy una oportunidad Porque hay dos mujeres Tu mamá y tu abuela Que están orando por ti Para que yo guarde tu vida Ginanzo Quima Me estás viendo En esta hora Tienes que tomar Una decisión Y es ya Te dice el Espíritu Santo Hermano Hay una bendición especial A esta hora de la madrugada Hay una bendición Sumamente poderosa Estoy aquí en el monte Pero el Espíritu me sacudió Y me dijo Yo quiero que entres Y hagas un Facebook Live Porque voy a hablar Porque es necesario Que yo ministre Porque hay muchos Que necesitan La administración Me dijo el Espíritu Santo Y oiga bien Lo que voy a hablar Como estaba diciendo En el mensaje Es tiempo de buscar a Dios Es tiempo de buscar a Dios Mientras pueda ser hallado El Espíritu Santo Me lo habló El Espíritu Santo Me dijo Mi siervo El problema de muchos Es que se cansaron De buscar Pasó el tiempo Estaban buscando Pero como el tiempo pasó Llegó el cansancio Llegó la fatiga Pero yo vine como profeta De Dios a decirte Que si la fatiga Llegó a tu vida Y en esta hora En esta madrugada Te sientes fatigado Vine a decirte De parte del Espíritu Que toda fatiga espiritual Será quitada de tu vida Y que Dios Soplará sobre ti Aliento de vida Para que te vuelvas A levantar Y vuelvas Y vuelvas A buscar Tu bendición Voy a hablar con una persona Voy a hablar con una persona En específico Que el Espíritu Santo Me acaba de revelar Y es una mujer No sigas yendo Y visitando El lugar que estás visitando Para que te lean Las cartas Tú sabes Quien eres El Espíritu Santo Te dice No sigas Visitando La casa De esa mujer Que te está Leyendo las cartas Porque todo lo que Ella te está diciendo Es un engaño Dice el Señor Siento la Sama Siento la ciencia Del Espíritu Todo lo que Ella te está diciendo Es un engaño Te dice Jehová Tienes problemas En tu matrimonio Y has ido Donde esa mujer Buscando Una ayuda Pero no es Una ayuda real Al contrario Es una desayuda Te dice Jehová Yo solamente Tengo el poder Y la autoridad Para restaurar Tu matrimonio Si te humillas Delante de mi presencia Yo voy a restaurar Tu casa Yo voy a restaurar Tu matrimonio Si no te humillas Tu matrimonio Se va a romper Vas a caer En una depresión Profunda Veo como caes En un túnel Oscuro El Señor me dice Ese túnel Mi siervo Representa Una depresión Profunda Si sigues Consultando Esos espíritus Que estás consultando Te veo Cayendo En un túnel Oscuro Y tu matrimonio No se va a restaurar Humillate Humillate Y yo restauro Tu matrimonio Dice Jehová Humillate Delante de mi presencia Y tu matrimonio Yo lo restauro Pero te tienes Que humillar Hermano Esto es poderoso Aquí Dios bendiga A los que se siguen Conectando En esta hora Para aquellos Que se están Conectando En esta hora Estamos hablando Sobre La importancia De buscar a Dios Estoy aquí En el monte Y mientras Estaba entrando Por el monte Vino palabra De Jehová Mi espíritu Y me dijo Mi siervo Yo quiero que tú Le hables A mi pueblo Sobre la importancia De la búsqueda Porque hay muchas Personas que dejaron De buscar Por diferentes Circunstancias Dejaron de buscar Hermano Porque somos Seres humanos No importa Que tú seas Un ministro De Dios Como ministro Muchas veces De tanto y tanto Buscar Llega la fatiga Llega el cansancio Y el Espíritu Santo Me dijo Mi siervo Muchos se han fatigado Y a causa De la fatiga espiritual Que ha llegado A su vida Se cansaron De buscar Se cansaron De buscar Pero yo le doy Nuevo aliento Me dijo el Espíritu Yo vuelvo a soplar Aliento Aliento Yo vuelvo a renovar Su fuerza Me dijo el Espíritu Hermano Y en este tiempo Se levanta una generación Hambrienta por Dios Dios está sacudiendo Las iglesias El Espíritu Santo Está sacudiendo Los ministerios El Espíritu Santo Está sacudiendo Los pastores ¿Para qué los está sacudiendo? Para que vuelvan A buscar El Espíritu Santo Está hablando A través de diferentes Predicadores A través de diferentes Ministros Y está hablando Lo mismo El pueblo Tiene que volver A humillarse Bajo la poderosa Mano del Señor La Biblia dice Humillaos Bajo la poderosa Mano de Jehová Y Él Os exaltará Cuando fuera el tiempo Dios está hablando De humillación Dios está hablando Que el pueblo Tiene que volver A humillarse Rabá Dios bendiga Dios bendiga a mi hermano Giovanni Villalongo Que está por ahí Dios te bendiga Guerrero Hay unos proyectos Unos proyectos poderosos Que el Espíritu Santo Deposita en tu espíritu Hay gracias Señor Hay unos proyectos Poderosos Yo soy El que te dirijo Dice Giovanni Yo soy el que te da La dirección Tú conoces mi voz Yo hablo contigo En el secreto Y basta Yo soy el que te inspira Dice el santo Y Manso Que todo lo que sientas Hacer Hazlo Porque yo te respaldaré Veo puertas Que se abren No en Estados Unidos Sino En países Que todavía Tú no has visitado Dice Jehová Que se ensanchan Las estacas De tu ministerio De tu tienda Liban Sokuma Lugares Donde querías Entrar Que todavía No has podido entrar Te llevo yo Dice Jehová Porque escuché Tu clamor Te llevo Donde está La necesidad Donde muchos evangelistas No quieren ir Ahí yo te llevaré Dice Dios Porque contigo Marcaré la diferencia Dice el Espíritu Yo te doy fuerza Por cuanto en mí Has esperado Yo te fortalezco Y te fortalezco Y te fortalezco Libas ama Gozarás De salud Te dice Jehová No permitiré Dice el Espíritu Que Satanás Toque tu cuerpo Gozarás de salud Para que Para que cumplas Con la encomienda Que te he encomendado Dice Dios Te veo levantando Templos Giovanni Te veo levantando Iglesias en diferentes lugares Diferentes lugares Pobres Pobres Te veo levantándole Casa Así como lo hacía Pablo Que iba de lugar En lugar Levantándole Casa Y te veo Estableciendo Pastores En esos lugares Viene gran Tarea En este 2017 Vienen muchos desafíos Para tu ministerio Pero Jehová Te mostrará Su gloria Como nunca antes Porque se lo dijiste A Dios En oración Le dijiste a Jehová En oración Yo quiero que tú me muestres Tu gloria En este 2017 Como nunca antes Yo quiero ver cosas En este 2017 Nueva Y te dice Jehová Giovanni Villalongo En este año Verás cosas nuevas Verás cosas nuevas Verás cosas nuevas Verás mi gloria Dice el Santo de Israel Hay una bendición De Dios aquí especial Se ha metido La unción Del Espíritu Santo Rabaquema Lama Rabaquendo Los talí Rabaquando Lema Sanda Avanzando Está el Espíritu Santo Peleando por los ministerios Avanzando Está el Espíritu Santo Peleando por los pastores Avanzando Está el Espíritu Santo Peleando Por los evangelistas Dios mío Qué visitación Del Espíritu En esta hora de la madrugada Hay una visitación Del Espíritu Tremenda aquí Y falajasala Oh Padre Qué gloria Raquel Santiago Recibe paz Yo veo la palabra Paz Y Dios me dice Dile Raquel Santiago Que yo lleno Su corazón de paz Padre Recibe la gloria Te dice el Espíritu Santo Recibe paz Raquel Santiago Yo ya tomándolo Yo te lleno de paz Tu corazón Hermano El Espíritu No me deja terminar Esta transmisión Oye lo que te voy a hablar Catiria Martínez Profeta Catiria Martínez Hay un pastorado Con tu nombre Hay un pastorado Con tu nombre Ese pastorado Satanás Ha querido impedirlo Y se ha levantado Contra tu casa Pero te dice Jehová Que para eso Él te llamó Para un pastorado Y te dice Jehová Que ese callado Que él puso En tu mano derecha No hay diablo Que te lo arrebate Ese callado Te lo entregué Yo te dice el Santo Y nadie Te lo podrá arrebatar Dice el Espíritu De Jehová Hay una unción Especial aquí Tremenda Vamos Hay lengua sobre ti Sacúdete profeta Que la unción Te cayó encima En esta hora La unción Te arropó ahora Oh que bendición Yo quiero orar Por una persona Que le da un fuerte dolor En la espalda Porque un milagro Va a acontecer ahora Hemos visto La mano de Dios Sanando A través de este medio Ese dolor No es todo el tiempo Que te da Pero muchas veces Cuando te sientas No te puedes levantar Porque te da un dolor En la espalda Bien Bien fuerte Bien intenso Y es un dolor Que te causa Mucha molestia Me revela Jehová Casi no puedes levantarte Por el dolor Tan fuerte Pero veo La unción De Dios En tu espalda Veo el fuego De Dios En tu espalda Y veo como Esa dolencia Desaparece ahora En el nombre De Jesús Desde hoy No vas a sufrir Más de esa molestia Dice Jehová Desde hoy Hoy no vas a sufrir Abrato Bocoma No vas a sufrir Más De ese problema Dice Jehová Ahí está La mano de Dios Sanándote Por el poder De la palabra Recibe tu milagro En esta noche En esta madrugada Ya Carmen dice Que unción Padre Amén Recibela En el nombre De Jesús Recibela Carmen Arce La unción De papá Que te levanta Te levanta Te levanta Te levanta La unción Del espíritu Si se vio oscuro Hermano Es que me quedé Sin batería El teléfono Que me estaba alumbrando Y estoy aquí En el monte Que no puedo ver Alábalo Está todo oscuro Amén Michael me prestó aquí Su teléfono Vamos a seguir aquí Alábalo Vamos a seguir ministrando Ya que has puesto Tu mano en el arado No retornes Tu mirada hacia atrás Te dice Jehová Veo una persona Que quería rendirse Que quería volver atrás Que quería renunciar Te dice Jehová No renuncies No te rindas Sigue hacia adelante Mirando hacia el frente Y manazo Si vuelves atrás Uff Hay espíritus Que van a destrozarte Así te lo voy a hablar Hay espíritus Que te van a destrozar Pero si sigues Hacia adelante Ama Lo que te espera Es bendición Es que humaná Y verás a Dios Obrando a tu favor De una forma gloriosa Si ha metido Dios aquí Si ha metido el poder Del Espíritu Santo aquí Comparte este video Porque hay vidas Que necesitan La administración urgente Del Espíritu Santo Llevamos ya como una hora y pico Hay cosas que Dios quiere que Veo un gran potencial en ti Veo en ti un predicador Veo en ti un evangelista Veo en ti un hombre de Dios Veo en ti un ministro de Dios Alex Veo en ti un hombre de Dios Esa soy yo Linda Esa eres tú Específicame linda Porque no sé No sé Específicame Porque dices que esa soy yo Específicame para saber Padre yo oro por Vivian Vivian Dios te está preparando Para el ministerio que tiene contigo Vivian Vivian González Dios tiene un ministerio contigo Bien hermoso Un ministerio profético Un ministerio de De bendición a otros Dios te está preparando Van a haber momentos Van a llegar momentos En los que vas a sentir Una inquietud por levantarte En ayuno Ayuna Cuando sientas esas inquietudes Porque Dios está trabajando contigo Y Dios va a hacer cosas poderosas Contigo y a través de ti Yamananzokima Así que créele a Dios Porque Dios te va A sorprender Dios te va a sorprender Mira profeta Caterina Tengo una palabra para tu esposo El diablo lo quiso matar a él Él está vivo por la misericordia de Dios Profeta Caterina En el 2000 Aproximadamente 2002-2003 El diablo firmó un edicto Para acabar con tu esposo Pero Dios lo guardó Porque Dios tiene unos planes grandes Con su vida 2003 Aproximadamente Satanás dijo Lo vamos a matar A tu esposo Profeta Caterina Martínez Pero la misericordia de Dios Es tan grande Que Dios preservó su vida Y Dios lo ha guardado Dile a él Y más que él no se imagina Lo que Dios va a hacer con él Que Dios tiene unos propósitos grandes Y Dios lo va a usar Para gloria de su nombre Padre recibe Hay una un santo Tócalo Espíritu Santo Sánalo ahora Hay una unción aquí tremenda Padre Que gloria Recíbela Porque es tuya Y tú no la compartes con nadie Las puertas se abrirán Tu bendición la recibirás Tu petición será contestada El ángel descenderá Y no quedarás Aleluya Hay una unción aquí Hoy se abren las puertas Hoy se abren las puertas Toda puerta cerrada Se abrirá Aleluya Siento la unción A me utajando jali Iba sobre Majani Abrase Cristal dice Yo quiero caminar Ayúdenme a orar Para que todo dolor Se vaya Y me deje leer La Biblia Como se debe Y poder estar En la iglesia Sin las convulsiones Cristal Creerle a Dios Según tu fe será hecho Pon tu mano derecha En tu cabeza Yo voy a orar por ti Padre En el nombre poderoso De Jesús Yo oro por Cristal Méndez Tócala y sánala Ahora mismo Por el poder de tu palabra Reprendo todo espíritu De enfermedad Ahora Dios mío Por tu llaga Hemos sido sanados Haz la obra Trae sanidad a su vida En el nombre de Jesús Tú lo haces Por el poder de tu palabra Tú la sanas en esta hora Gracias Espíritu Santo Por lo que estás haciendo Bueno hermano Yo creo que Ya en unos minutos Me voy a despedir Porque La La tableta En la que estoy transmitiendo La batería Se le está agotando Tiene un 10% Y estoy aquí En el monte Pero nos hemos gozado Vamos a orar Hasta que Estén 5% Vamos a seguir orando Comparte este video Compártalo Hay más vidas ahí Que necesitan la oración Necesitan la administración Le invito también A activar las notificaciones Actívenlas ahora Le va a salir Un cuadrito que dice Activar notificaciones Ahí en los comentarios Húndele Para que cuando estemos En vivo El Facebook Le mande Un alerta Un aviso Para que usted se goce Para que usted Sea administrado A través De la palabra Del Señor A esta hora De la madrugada Cuando estemos en vivo Así que active Las notificaciones Actívenlas Actívenlas Para que el Facebook Le mande un aviso Vamos a seguir orando Aquí Yo quiero hacer un llamado Mira esto Yo soy la que piensa Mudarse para Pensilvania Ve que el Espíritu Santo Cuando habla Habla Dije ahorita Que había Una persona Que tenía planeado Mudarse Para Pensilvania Y el Señor Dijo que no era Su voluntad Así te dice Jehová Chauna Rivera Wilson No es mi voluntad Que te vayas Para allá Espera en mí Viene mudanza Pero no para ese lugar Para otro lugar Al cual yo te llevaré En mi tiempo Te dice Jehová Todavía No es el tiempo Hay una gloria aquí tremenda Gloria a Dios Amén Luisa Rodríguez Activa las notificaciones Y cuando Cuando estemos en vivo El Facebook Te va a mandar Un alerta No Tienes que hundir Donde dice Activar notificaciones Dale activar notificaciones Porque te va a salir Donde dice seguir O activar notificaciones Hunde Donde dice Activar notificaciones Primero Donde dice seguir Segundo Donde dice Activar notificaciones Y ahí te va Activar automáticamente Amén María Lourdes Amén Gracias Todos aquellos Que se quieran reconciliar Yo sé que hay personas Que están ahí Que no han escrito nada Pero que necesitan Reconciliarse Con el Señor En esta madrugada Yo quiero orar Por todos esos Que se quieran reconciliar Quiero orar Quiero orar por ti Tú que dejaste De buscar Tú que te cansaste De buscar Llegó el cansancio El desánimo Y te apartaste Quiero orar por ti Amén Lloro por tu madre Que tiene distrofia muscular Reprendo toda Distrofia muscular Ordeno a la distrofia muscular Que suerte El cuerpo de tu madre Ahora Ahora en el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De claro Sanidad Ahora Dios bendiga A mi esposa Que está por ahí Evangelista Areli Sálvarez Dios la bendiga Está por ahí Mi esposa Entra ahora En sintonía Que bendición Aleluya Bueno amado Hay una unción Aquí poderosa Hay una unción Aquí tremenda Del Espíritu Santo Y anatamasa Vivimora Hay una cancelación En tu contra Dios rompe planes En contra de los tuyos Y de tu casa En el nombre De Jesús De Nazaret Se rompe Todo plan De las tinieblas En contra de tu casa Y de tu vida Ahora Gracias Señor Amén Lloro por Beni Veral Bernal Todo cáncer Ordeno que suelte A Beni Bernal Ahora En el nombre De Jesús Amén Amén Yo también te amo Bueno Que bendición Bueno amado Ya la tabla Se me está agotando Y estoy aquí En el monte No tengo mucha No tengo mucha Batería Ya llevamos aquí Bastante rato Wow Se conectaron Bastantes personas No pensaba Que a esta hora Y se siguen conectando Se fueran a conectar Tantas personas Es que hay mucha Necesidad En medio del pueblo Te invito A activar Las notificaciones Cualquier duda Cualquier pregunta Cualquier petición Me puede escribir A través del Messenger De mi Facebook Héctor Luis Pérez O si no Le puede escribir A mi amada esposa La evangelista Arelis Álvarez Para que así Estemos Orando por ti Amén Vamos a orar Por Ani Padre Mira Ani En el nombre De Jesús Ani Te dice Jehová Camina por fe No por vista Camina por fe Te dice el Espíritu No por vista Te dice el Espíritu Es por fe Que tienes que Caminar Te dice Jehová Es por fe Que tienes que Caminar Te dice el Espíritu En el nombre De Jesús Es por fe Camina por fe Y puertas Se abren Caminos Se abren Para tu Cammanso Para ti Dice Jehová Wow Que bendición Voy a orar Por todos Los que se Quieren Reconciliar Les pido Disculpas Que no 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 puedo Leer todos Los comentarios Porque son Muchos Los que están Escribiendo Al mismo Tiempo Y Los Comentarios Suben Rápido Y no Los puedo Leer Todos Así que Les pido Disculpas Amén Pero Cuando se Acabe Este video Voy a estar Leyendo Los comentarios Y orando Por ustedes Vuelvo Y les digo Activen Las notificaciones En esta madrugada Ya acá En Puerto Rico Son las Las 1 y 34 Claudia dice Se siente La gloria De Dios Amén Hay una bendición Especial Si tuviese Batería Estuviese aquí Estuviésemos Aquí Hasta que Dios Diga Pero la Batería Se me Está Agotando Y estoy Aquí En el Monte Como pueden Verte Todo Oscuro Pero esto Está Bueno Esto Está Bueno Para Seguir De Vigilia Por Ahí Para Abajo Y Ministrando Bueno Amado Pero Vamos a ver Si Si la Próxima Semana El Próximo Sábado El Próximo Viernes Si Dios Lo Permite Vamos a Hacerlo El Próximo Viernes El Próximo Viernes Vamos a Estar En Vivo Desde Las Doce De La Noche Hasta Donde El Espíritu Diga Vamos a Hacer Una Vigilia Por Aquí Cuántos Se Atreven A Hacerlo Así Mira Yo Quiero Ver Los Que Se Comprometan En Esta Noche Al Próximo Viernes Estar En Vigilia Por Este Medio Siento Toda Carga Fuera De Mi Amén Que Bueno Recibe Más El Viernes Vamos a Hacer Una Vigilia Hasta Donde El Espíritu Diga Vamos A Estar Desde Las Doce En Adelante Predicando Por Aquí Ministrando Así Que No Te Lo Puedes Perder Hermanos Son Muchos Los Que Están Pidiendo La Oración Y No Puedo Ver Todos Los Que Están Pidiéndome La Oración Por Eso Les Pido Disculpa Pero Estoy orando Por Ustedes Como Quiera Aquí Cuando Se Acabe La Transmisión Voy A Seguir Aquí Orando Aquí Desde El Monte Voy A Seguir Orando Por Todos Ustedes O Maira Dice Yo Entro Obligado Amén Que Bueno Esa 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 Actitud Maira Dice Yo Me Comprometo Todos Aquellos Que Se Comprometan Si Dios Así Lo Permite A Este Viernes Que Viene Ahora Vamos A Estar Aquí Desde Las 12 En Vigilia Por Ahí Para Abajo Ministrando Cantando Vamos A Cantar Vamos A Hacer Una Fiesta Vamos A Cantar Vamos Vamos A Ministrar Vamos A Estar Diferentes Predicadores También Por Aquí Va Estar Michael También Por Aquí Voy A Estar Yo Areli Aquí En Vigilia Predicando Cada Uno Va A Predicar Y Vamos A Ministrar Como El Espíritu Diga El Otro Viernes Voy A Hacer Hasta Un Flyer Para Ponerlo En Mi Facebook Para Darle Promoción Vamos A Hacer Vigilia Si En Las Iglesias No Se Hace Vigilia Vamos A Hacer Vigilia Nosotros Aquí Porque Hay Mucha Necesidad Si En Las Iglesias Hoy En Día No Se Quiere Vigilar Entonces Vamos Nosotros A Marcar La Diferencia Y Vamos A Vigilar A Través De Este Medio Vamos A Hacer Vigilia Para Que Descienda La Unción Para Provocar Nuestra Bendición Para Que El Espíritu Santo Se Manifieste De Una Forma Poderosa Así Que No Te Lo Pierda Vamos A Estar Dándole Promo Esta Semana Voy A Estar Dándole Promo Porque Muchos Quieren Predicar En Púlpito Pero Y En Diferentes Cosas Pero Aquí Hay Mucha Necesidad En Estos Medios Hay Demasiada Necesidad Y Vamos A Hacer Eso En El Nombre De Jesús Amén Bueno Hermano Voy a orar Por Todos Los Que Se Quieren Reconciliar Para Así Terminar Porque Se Me Va A Pagar Esto Y No Quiero Dejarlos A mitad Sin Orar Repita Conmigo Todo Aquel Que Se Quiera Reconciliar Señor Jesús Perdona Mis Pecados Perdona Mis Pecados Señor Jesús Lávame Con Tu Sangre Me Reconcilio Contigo Te Acepto Como Mi Único Y Exclusivo Salvador Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y No Lo Borres Perdóname Santifícame Lléname Del Poder De Tu Espíritu Ayúdame A Serte Fiel Ayúdame A Caminar A Servirte Renuncio A Todo Pecado Y Desde Hoy Soy Tuyo Gracias Jesús Amén Y Amén Si hiciste esta oración Desde esta hora Tu nombre está inscrito En el libro De la Vida Así que Hermano Ayúdeme A Regar La Voz Voy a Hacer Un Flyer Para Darle Promo Esta Semana Esto Me lo Dio El Espíritu Ahora Esto Yo no Lo Tenía Planeado Esto Bajo Hora Del Cielo Yo No Tenía Planeado Esto Pero Ahora Mismo Bajo Un Flash De Arriba Del Cielo Para Que Levantara Esta Vigilia Hay muchos Diciendo Yo me Comprometo Acuérdese Que no es Conmigo Que usted Se está Comprometiendo Es con El Espíritu Santo Que Está Está Viendo Que usted Dijo Yo me Comprometo Así que Con el Favor De Dios Verdad Primeramente Porque Sin Dios Nada Podemos Hacer Si así Dios Lo Permite Así Entonces Sucederá Bueno Hermano Me despido Gracias Por su Respaldo Gracias Por siempre Apoyarnos Por siempre Estar Ahí Por siempre Compartir Nuestros Videos Estoy Agradecido Con Ustedes Saben Que Siempre Pueden Contar Conmigo Y También Les pido Disculpas A todas Esas Personas Que Me Han Escrito A Través De Mi Facebook Y No Les He Podido Contestar Los Mensajes Les Pido Disculpas Porque Son Muchos Los Mensajes Que Me Entran Y Muchas Veces Me Es Difícil Me Mensajes En El Messenger De Personas Que No Las Tengo Como Amigos Imagínese Y leer Todos Esos Mil Mensajes Bien Difícil Pero Leo Los 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 Que Se Me Hacen Posible Así Que Créame Que Le Voy A Contestar Aunque Me Tarde Un Poco Le Voy A Contestar Si Yo No Le Contesto Escríbanle A Mi Esposa La Evangelista Arelis Álvarez Agréguenla Escríbanle Y Ella Le Va A Contestar Y Si Tienen Que Decirme Algo Se Lo Dicen A Ella Y Ya Me En Pie De Guerra Les Amo Les Amo Gracias Por Ese Respaldo De Verdad Que No Esperaba Tantas Personas En Esta Hora Se Conectaron 500 Casi 600 Personas Y Estamos Agradecidos Con El Respaldo Del Pueblo Que Siempre Está Ahí Siempre Cuando No Hacemos Live Me Escriben Y Me Preguntan Barón Quiero Escucharte Quiero Que Hagas Un Live Pero Muchas Veces Que Estamos Haciendo Diferentes Cosas Pero Tratamos De Estar Ahí Trayéndole Palabra De Dios Al Pueblo Pero Gracias Por Siempre Orar Por Nosotros Manténgase Orando Por Nosotros Que Yo Me Mantendré Orando Por Ustedes Así Que Les Amo En El Amor Del Señor En El Amor De Cristo Y Hacia Adelante Que La Paz Del Señor Jesucristo Arrope Su Vida Arrope Su Familia Arrope Su Ministerio No Se Detenga Y Créale Al Señor Así Que Hermano Les Amo Vuelvo Y Repito Si Usted Me Escribe Y No Le Contesto No Se Moleste Y No Piense Que No Le Quiero Contestar No Es Que Son Muchos Los Que Me Escriben Con Necesidad Pidiendo Oración Consejo Y Son Muchos Pero Créame Que Le Voy A Contestar Créame Que Le Voy A Contestar Así Que Dios Le Bendiga Dios Le Bendiga Hacia Adelante No Se Rinda Descanse En Dios Descanse En Sus Promesas Y Acuérdese Que Es Tiempo De Buscar Buscar Lo Que Usted Quiere Encontrar Buscar Lo Que Usted Quiere Recibir Así Que No Se Lo Pierda No Se Lo Pierda Y Créale A Poderosas Para Este Tiempo Así Que Dios Le Bendiga Que Descanse En El Señor Y Hacia Adelante Dios Le Bendiga